Esta raza es de origen británico, específicamente en Escocia, dentro de Escocia. Se permite en la raza, es una raza pura, de tres colores, es el rojo, el barroso y el colorado, pero siempre cinchados con una franja blanca alrededor del viento. Son animales rústicos, 100% rústicos, los cuidados son de cualquier bovino. Puerto de Nieto es exclusivo, es el único productor en México que maneja esta raza. Inclusive Puerto de Nieto está asociado a la edición del tegalobo que está en Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias.